como lo sabía tío darlo hueado curate perro let's fucking go ashe lo que hace es que cuando pegas a un enemigo slowweado les slowwea más dependiendo del crítico bueno gente se viene el momento de jugar ashe se viene el momento que todo el mundo estaba deseando se viene el momento de quedar 0-15 chicos en el streaming anda anda pero y estos perrazos quiero guardar ahí pero voy a morir ah ah vale que hace viniendo a esta hora a kha'zix muy tarde cabrón eh muy tarde y ojito ahí vemos darius contra urgo tu urgo te le está explicando la cabeza que os he dicho antes mi darius enemigo 25-0 mi darius 0-1 que no que era broma que lo mata era bromicha well play hay que meterles un poquito de mierda al inicio meterles un poquito de mierda que rico eso he hecho mucho de menos el tónico de distorsión temporal con este campeón pero la del slu está muy bien también lleva glacial lleva glacial nice me mola mucho la glacial en escena en llano es level 1 porque es level 1 vale barrera barrera y gear eh hay que ser cerdo que se nota mucho la amplificación la la amplificación de daño ya me dirás eso se ha muerto mi darius nevermind que rico no que rico que coño me hago tío que coño me hago tío va a hacer esto a ver lo bueno es que no tienes a ponerse abajo en la escena lo malo yo tampoco tío y voy contra una diana lo bueno es que mi leblan baguchi y mi cacix también nice a ver debería ser bastante free ¿no? lo de la escena ¿a vosotros mola Ash el campeón como tal o creéis que le falta algo al champion yo creo que le falta algo tío la E no está mal del todo pero podría ser mucho mejor ¿sabes? no sé cómo podría haberlas hitado el gordo sinceramente no sé cómo podría haberlas hitado el gordo tío con la Q a lo mejor de milagro qué rico el buffo ese qué rico buffo tío imagino que básico QW ahí lo las quiteaba yo qué bueno me voy a hacer esta partida yo no lo he pensado tío viene Diana en cuanto he visto la escena ir para adelante sabía que venía ella no tienen daño no deberían de ser problema la people es decir la killin no ha vackeado todavía que la escena da mucho por el culo qué rota está esa mierda tío me va a coger el gordete verdad ya está en el meta una puta mierda creía que era 6 tío qué hace tío por qué no me deja a mí matarla loco no tiene la Q creo si va a tener la Q si va a tener la Q le meto le meto a reset pero creo que no lo tenía estaba más concentrado en quitear a la gailin me entró justo para el flash de Yasuo nice he gastado 2 amores abajo de puta madre flash ignite y todo aquí abajo buah de locos ese puto G al ha hecho que gasten todo tío brutal brutal pues menos mal que se quedó el lado del doble UFO estapado a ti menos mal así se es gratis esta mierda tío ADK está fuerte lo nerfean se repite sí, sí total no me jodas LeBlanc ¿qué has hecho tío? este tío no tenía nada no he leído lo que me has puesto tío estoy concentrado en no cagarme encima con este champion tío lo siento estoy muy concentrado gente lo siento lo que podéis hacer es enviarme una foto de vuestra tarjeta de crédito y de vuestros partners por delante y por detrás para evitar que esté tan concentrado ¿sabes? el meta en compé está muy bien el meta fuera de compé es una mierda le falta a Ashe para regresar al meta daño movilidad una familia que la quiera ¿sabes? este tipo de cosas a lo menos que ya tengo el carcajo de nada brouski de nada brouski lo siento te voy a matar el perma slow es una locura Ashe tiene el power spike en el carcaja ¿sabes? lo han robado adiós amigo literalmente acabo de salvarle la puta vida y se ha quejado a Eri pierce strike que daño verdadero hijo de puta hijo de puta me ha titiado este pavo no me iba a quedar quieto hablando con este puto subnormal pero me ha titiado le he salvado a la puta vida recién y me tira mierda por por esto tío va a matar smite normal ese support a ver si es con letalidad puede venir bien pero no lo sé ¿sabes? a ver lo más que ahora sin flash a ver cómo ganamos esto va a estar muy complicado porque no llevo mal farmeo pero lo de ellos es una locura farmeando ¿sabes? lo acabamos de ganar así te diría me acaba de ganar la llana con una puta con una puta cuba tío va a ser glacial como lo sabía tío esto es lo weado curate perro let's fucking go dios mío tío no pero guárdate besito en el ano como diría el pato donald let's fucking go let's fucking go dios mío tío qué puta tensión oh dios mío la kitiada que le pega yasu tío ese ese geal para que no me pegase la q fue clave tío ese geal para que no me pegase la puta q fue muy clave tío pero no puedo farmear brother uy dios mío tío yasu me llega a pegar esa q luego lo jugué muy bien con el spacing tío dios mío loco además ya tengo el ya tengo el arco escudo en base tío bueno en base lo tenía ya el buff azul cuánto tiempo ha durado el buff azul este está durando un montón ¿no? lo peor de Darius eso gente aquí os he dicho los Darius enemigos son Jesucristo tío mis Darius se cagan encima tío qué tal tu tienda una puta mierda tío viene Diana está Diana tío está Diana brother tío era muy claro ¿no? venga brothers vaya puto baiteada tú de locos de putos locos a ver si viene Darius no si viene el Urgot no tiene el Urgot está bien chaval va 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 uy Dios mío el patadón alquideando tío no tienes escudo bobo Me acabo de cagar encima Menos mal que es lo huevo, chaval Menos mal, tío Hoy estudia, no mucho, tío Mirad mis minions, loco No puedo farmear, hay fiesta en mi línea Todo el rato, tío, y no me han invitado A esta fiesta ¿Qué pasa, bobo? ¿Qué pasa, bobo? ¿Quieres más? Era broma Era broma Era broma, cabrón No te enfades ¿Quieres que lo mato? No, no Va a hacer el flash, por favor Ah, coño, que era un Krug Hermano Creía que era otro Kha'Zix Oh Creía que era otro Kha'Zix El puto Krug, tío Me he cagado encima Hostia, que puto susto, tío Que puto susto Menos mal que el Kha'Zix Pese a que la cagase antes Se cabrease conmigo Y yo le dijera Que le voy a mutear Y le voy a rebordar la puta cara Está haciendo cositas Está haciendo cositas Va a venir el bailarín, ¿no? Bailarín Hoja del Rey Finadre Ingenio Es que no sé Es que es mucho AD No sé Voy a pillar el bailarín Por el fantasmal Por el fantasmal de No por el fantasmal del summoner Sino la pasiva ¿Sabes? ¿Dónde una Felios? Felios, amigo Siento que decírtelo, pero He jugado a Felios Está ahí la Todo bien, chicos Vende las potis Oh, cabrón Contra esta puta peña Es Lo mejor O sea, tener potis, tío Por si acaso ¿Sabes? Fatina Sivir En el directo de hoy Vosotros elegís los campeones Con los que juego ¿Sabes? Votando Siendo suscriptores No, perdón Bueno, sí Siendo suscriptores Tenéis más puntos Gracias Voy a intentar Lugar a todos un poquito O sea, lo que Dios quiera Tienes flash Vale, gracias Gracias Aguanto un montón, tío Menos mal Eh, ojal rey, ¿no? No entiendo Cómo no tienes más viewers Soslo más Te mando un besito Desde Argentina Muchas gracias, Taila Por el mensajito, tío Eh, la verdad se agradece Que penséis eso, tío ¿Y es quién te gusta más De Aphelios? Bestia Lunar O portador del anochecer Tengo una relación Amorodio, tío Con las skins de Aphelios Me mola que flipas la base La skin base de Aphelios Es como la de Kaisa O la de Shaya Me parecen muy buenas Skins todas, tío Pero de Aphelios La de La de Bestia Lunar Me parece mejor Es cofre de Streamloots Tengo una cuenta en Streamloots ¿Vale? Y podéis comprar Cofrecillos en Streamloots Con muy poca pasta Y te pueden tocar Codigos Codigos, perdón Cosas muy guapas Te pueden tocar Cofres, skins Códigos ¿Sabes? Está muy guapo, tío Además gano el 90% De todo lo que genere con eso, tío Es la mejor manera Casi de apoyar el streaming Puedes ser suscriptor Y pierderme GIFs En el streaming ¿Sabes? Vale, estamos haciendo un puto Arami Esto es lo peor ¿Sabes? No todo se trata de skins Spiderman Vale, el aspecto fantasmal Para que no sepa lo que es Es que puedes pasar a través de minions Está de puta madre Por cierto, eres Hunter de Yasuo Vale Pero nos ha tocado un Gazi, supongo Me adoro Hostia, me adoro Vaya flash me he tirado de cerdo De puerco De malito La llana lo ha jugado muy bien Y fin Grande Chiveti, tío Que vaya bien, crack Muchas gracias por estar aquí un día más Gente, muchas gracias por el follow Chiveti, tío También por el apoyo Gente, recuerdo Si sois nuevos en el streaming En el canal, etc, etc Puedes dejar vuestro follow Completamente gratis A botón donde Si lo estáis viendo en YouTube Pone suscribirse Vale, le apretáis Y me ayudáis un montón Y si lo estáis viendo en Twitch Hay un corazoncito Vale, le dais También me apoyáis Así que oye Hacerlo, gente Oye, pues ni tan mal Esta partida con Ashe, ¿no? Estoy aguantando Estoy pegando Y el Kha'Zix va muy bien Me rentaría hacerme Esta partida Vosotros que sabéis De este videojuego Lo que pega el Kha'Zix Creo que es el primer Kha'Zix que veo Que sabe hacer cosas El Yasuo se pone Easy a melee de ti Tienes que gastar el flash Cabrón Si lo quitas bien Tienes que gastar el flash En el momento en el que pierde El agua doble Con el slow Te lo follas Hoja del rey Luego de Dens ¿No? Bueno Mateo Mateo se ha hecho 25 cuentas Me ha seguido Se ha ido Como Mateo ¿Te imaginas? Oh Gente, ese gordete No le contéis, ¿vale? Ese gordete No lo habéis visto Me pego la R De nada, bro De nada, cracks Mira, ¿queréis ver Cómo soy counter del Yasuo? Esperad un momento Que se va donde esté Yasuo Así sois counter, gente ¿Te imaginas? Un perro, tío Dale, Mateo Crack Gente ¿Cómo dice el pato donal? Chicos ¿Cómo dice el pato donal? Quiero escucharlo de vuestra boca Está bien No pondré Exclamación gordete Hijos de puta No lo contéis, tío No lo contéis Ese gordete, tío Dame leche, Mike No, eso no lo dice El pato donal ¿Qué dices? Eso no lo dice Chinga tu madre, Mickey No, tampoco Pero el GP Quack El Urgot complejo de Fiora Con el Hull Breaker Ese, ¿no? Está roto ese ítem, ¿no? Creo Le pego en todo el cebollo No le pego a nadie No le pego a nadie ¿Qué pica el Kha'Zix, chaval? No tiene sentido, tío Sí, sí Oh En cuanto te pego una flecha Te mueres, ¿no? Suelta a la niña Uf, no No dice eso El pato no dice el Me acaba de ir la pinta Se tira Y en moto por Ash Espero que estéis divirtiendo, gente La primera partida En mucho tiempo Que juego con Ash Y sale bien Tenía el Heal Sorry Vamos a hacer como Mickey Sabía Y como Pluto Pero ya no se me da bien Hostia A ver Uf Tiene Fran Todo bien, tío Oye, voy muy fit, ¿no? Esta partida Para jugar Ash ¿Qué me pasa, tío? Habré evolucionado Seré como una especie De superhéroe Seré como un superhombre Seré como supervirgen Puede ser Uy La he curado Pero no he podido hacer mal, brother Solo curar contigo, tío Ya tomaste agüita Llevo sin beber agua Como cinco horas Porque no No he ido a por agua, tío Vale, me callo El Darius me ha callado la boca, tío El Darius me ha callado mucho la boca, tío La verdad es que el tío Ha jugado muy raro, ¿no? En plan, perdía la línea En plan, la ganaba La perdía La ganaba La perdía Acabó ganándola ¿No dijiste que Ash está en el Tierra? Porque ayer me hice En dos partidas Una 25 Y 30 kills Porque cojas en bronce, Fran Cojas en bronce Fran, cabrón Porque cojas en bronce Te has hecho 30 kills, cabrón Es broma Yo que sé Es Tierra Porque tiene un montón de counters Pero no tienes por qué Indiar siempre ¿Sabes? Fran, si eres OTP Ash se te va a dar muy bien Yo he jugado a un montón Ash antes ¿Qué pasa? Ya no la juego Porque el campeón Tiene sus límites Yo en este caso Porque voy con Yana Que es de hiper pill No, en bronce no Plata 2 Que era broma No sabes, Fran, cabrón Que era broma, tío No me saquéis de contexto No me funéis Más o menos lo mismo No, que va Una loba En el armario Tiene ganas de salir ¿Qué dices? Chuma Uh, le di Uy, quieto Ya te hice Tres cielos en Twitter No, por favor Bórrales Te lo pido, por favor A ver Vamos muy fit todos ¿No? Pero lo del Gathix Qué locura Es el Gathix Que mejor he visto Jugar del mundo Te lo juro En plan Nunca había visto Un Gathix ir así Pero te digo Mi build está muy OP, tío Mi build está Extremadamente OP Eso que tiene el combo De Yasuo Diara Que es uno de los combos Más rotos Uy Ah, sí No, no, no nada vale vale si haces el pato de la alta en libras boogers vaya teamfight al darius le pega una salvada con la puta definitiva de locos aquí y 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